Música Welfredo Wilpred de la Torre, catedrático de Botánica, ahora jubilado, participó en la creación de la sección de Ciencias Biológicas de la Universidad de la Laguna. Música Su pasión por la flora y vegetación canaria despertó desde su juventud. Prácticamente desde que yo estaba estudiando bachillerato, ya me interesaban todas las cosas que tuviesen que ver con la naturaleza. O sea, me gustaron las ciencias naturales. Pero luego yo estudié la carrera de farmacia, yo soy farmacéutico. Y desde que empecé también me interesó la botánica y la mineralogía, la ciencia de la naturaleza. Y antes de eso tuve la ocasión de aprender a clasificar plantas con un famoso botánico sueco, que estaba en el jardín botánico de la Rotava, que se llamaba Erick Esventenius, que fue el que fundó el jardín canario Vireclaviejo de las Palmas de la Canaria. Y él me enseñó las primeras técnicas. Música Gracias a su vocación docente, siempre fue uno de esos profesores que deja huella en la vida de sus alumnos. Música Pues encontrar gente donde estas ideas caen y de alguna forma se desarrollan en tecinas, en tesis doctorales y en proyectos. Una de las grandes satisfacciones mías como docente es que mucha gente me encuentra por la calle, muchos alumnos míos, y siempre me saludan con afecto. Eso de alguna forma es el reconocimiento mejor que puede tener un profesor. Estar, por ejemplo, en el supermercado y que una alumna de uno, que ya es abuela, te diga yo fui alumna suya y me acuerdo de las excursiones que hacíamos y todo lo bien que lo pasábamos. Es un auténtico maestro. Si nosotros tenemos la visión de lo que es un maestro, realmente, de que te ayuda, de que siempre lo haces bien o que lo hagas mal, que siempre tiene algo que aprender con él, pues eso es la figura que tengo de él como profesor, es que es un, más que un profesor, es un maestro. Su larga trayectoria le permite comparar la universidad de antes con la de ahora y asegura añorar la libertad de los viejos tiempos. En la época en que yo estuve trabajando, digamos, de una manera apasionada, en la Facultad de Biología no había límite. Es decir, salíamos los sábados al campo a las 10 de la mañana y regresábamos a las 7 de la tarde y no pasaba nada, y era un sábado así y otro no, y durante mucho tiempo salíamos muchas veces. Hoy en día todo eso está limitado, por los planes de estudio, por la forma de Bolonia, por todas estas instituciones, pues solo se puede salir al campo 15 horas, y eso no es nada, con eso no se hace prácticamente nada. Y creo que también en esa dinámica de paseo por la ciudad, pues supe transmitir muchas cosas que no solamente tenían que ver con la ciencia, que de un parto y con la botánica, sino que trascendían, trascendía a lo humano. Siempre ha estado comprometido con la naturaleza de Canarias, y se muestra, por ejemplo, contrario a la construcción del puerto de Granadilla. Además, cree que la población isleña respeta y lucha por su medio ambiente. Yo me puse enfrente de una manifestación hace unos años, y según nosotros, pues cerca de 30.000 personas siguieron ese cartel. Luego, teóricamente, tengo que pensar que ahí había 30.000 personas que estaban interesadas, ¿no? Que eso, para lo que normalmente somos nosotros los canarios, que somos un poco aplatanados a la hora de tomar una iniciativa de este tipo, bueno, pues de alguna manera, pues creo que fue un éxito, y creo que hay una preocupación. Fundador y primer presidente de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, conocida como ATAN, destaca por su labor en defensa de la naturaleza de Canarias. Creo que soy uno de los que más contribuye económicamente. Creo que ese movimiento que hicimos en el año 1970, que se creó, ha sido el motivo de una enorme cantidad de estímulos, y de estudios, y de, digamos, denuncias. Que se han ganado contra los atropellos que han hecho las distintas administraciones canarias a lo largo de todo este tiempo. Esto se fue fundado en el año 71, está vivo todavía, el otro día me llamaron, y me parece que al final de mes voy a hacer con ellos una excursión, porque de vez en cuando, ya aunque estoy ya veterano, me reúno con ellos para poderme refrescar un poco y recibir una especie de chute de juventud, que es la que me da esa gente. Pues seguir luchando contra una cosa que, contra cuatro puntos que me preocupan a mí personalmente. seguir luchando contra la corrupción, que es hoy en día uno de los males que tiene esta democracia. Seguir luchando contra la buroestratización, contra el aumento de la burocracia, a pesar de los nuevos medios de comunicación, de todo lo que significa la simplificación informática. Luchar contra la mentira institucionalizada. Sistemáticamente, a través de los medios de comunicación, recibimos un enorme caudal de mentiras, tanto políticas como administrativas, que luego no se cumplen. Y cuarto, luchar por que haya una transparencia. Ha recibido numerosas distinciones por su trabajo como científico, siendo la más importante el Premio Canarias de Investigación 2011. Pues mira, obtuve una gran sorpresa y una gran alegría, porque yo ya había sido propuesto en varias ocasiones por distintos organismos y siempre otras personas habían considerado que tenían más méritos que yo, cosa que además admito plenamente. Y yo ya había tirado la toalla. Ya para qué seguir, si en total ya es la tercera o la cuarta vez que me rechazan. Pero mi mujer es la que dijo, vuelve otra vez. Yo pongo en marcha el tema, pues lo puso ella en marcha y yo me enteré casi al final de que me habían propuesto, lo hice de una manera sigilosa y hubo de nuevo una gran cantidad de entidades que me apoyaron y solo la flauta. El tema está en que tiene que haber una propuesta legal y esa propuesta la pueden hacer instituciones como departamentos de la universidad o la propia universidad. Entonces, en nuestro caso, el Departamento de Biología Vegetal propuso al rectorado que fuera el proceso que diferente. Bueno, era una propuesta, era simplemente el proponente. Y entonces, por unanimidad, en el Departamento de Biología Vegetal, mediante un consejo departamento, se aprobó y se aprobó. Hoy, después de todas las experiencias vividas, es incapaz de elegir un solo momento que haya marcado su carrera. Yo creo que no podemos. No puedo. Es como si fuera un puzzle. Cada una de ellas forman parte del puzzle de mi vida y todas son importantes para culminarlo. Por tanto, no puedo decir una. Yo cojo, las coloco, las cuatro, las cinco y las coloco y ese puzzle forma parte de lo que es mi vida. Que, a pesar de que he tenido durísimas experiencias en mi vida también, muy duras, sin embargo, no me puedo quejar. Porque, entre otras cosas, mire, estoy a punto de cumplir 79 años y tengo un espíritu combativo. Yo sigo con ganas de ir trabajando, salgo al campo, hago cosas, me voy a congresos y demás, me muevo por ahí. Y encima de eso, tengo la satisfacción de que un grupo de jóvenes periodistas vengan a entrevistarme por la mañana, que eso ya es una especie de jugar al póker y ganar. A sus 79 años y a pesar de estar retirado de la enseñanza, continúa con la investigación en el campo de la botánica. En la actualidad, prepara una segunda tesis doctoral sobre el epifitismo natural, centrada en el crecimiento de otras plantas en las palmeras canarias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.